La Copa Blitz Asia está por comenzar, 4 equipos lucharán para ser el campeón. El 4 de noviembre la transmisión en vivo será a las 5 de la mañana y el 5 de noviembre será a las 4 de la mañana, son horarios de la Ciudad de México. Deberás ir a la página oficial del juego y iniciar sesión, poner tu nombre o correo de usuario y tu contraseña. Vas al apartado de torneos y mira las transmisiones de las finales. Después de terminar la transmisión se agregarán Supercopas a tu cuenta. Cambia las Supercopas por premios. Para más información visita la página oficial del juego.